El pasado 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente. En nuestra ciudad se realizó la campaña de limpieza del río Amoju y un vistoso pasacalla. A continuación tenemos una entrevista con el ingeniero José Rubio Latorre, jefe de la División de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. A través de la División de Gestión Ambiental y Recursos Naturales estamos organizando la limpieza del cauce del río Amoju entre los tramos del Puente Pardo Miguel al Puente Mato Cáparo como actividad inicial para celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente ya que este es un día que debemos tener todos conciencia ambiental. Y esta conciencia ambiental no solo debe ser un día al año, debe tenerse todos los días para así nosotros poder garantizar la calidad de vida de nuestros antecesores que viene a ser la niñez. Como actividades que estamos organizando a través de la Dirección de Desarrollo Ambiental tenemos la limpieza del cauce del río Amoju, tenemos posteriormente un pasacalle que se va a realizar también en el transcurso de hoy en la mañana y también tenemos una concientización en coordinación con los alumnos de la Universidad Nacional de Jaén y alumnos de la Universidad de las Peruanas de todos los pobladores que viven en las ambas riberas del río Amoju para poder concientizarles para no contaminar las aguas, para no contaminar el recurso hídrico. Que nosotros como jaenos nos volvemos aguas abajo, nos volvemos unos consumidores indirectos porque estas aguas sirven para irrigar los cultivos agrícolas de toda la parte baja de la cuenca del río Amoju y nosotros como pobladores de la ciudad de Jaén consumimos estos productos. Es por eso la importancia de la no contaminación del cauce del río Amoju y como Dirección Ambiental y como División de Gestión Ambiental estamos comprometidos a salvaguardar por estos recursos. También damos el mensaje a todos los pobladores de la provincia de Jaén que tomemos conciencia ambiental ya es porque tenemos un gran problema que se nos aqueja ya a nivel mundial que es el calentamiento global y nosotros los humanos somos los principales causantes de este problema y sobre todo porque estamos acabando con nuestros recursos y las futuras generaciones se van a ver limitados con ellos. Actualmente contamos con muchos recursos que son recursos hídricos somos un país rico pero al mismo tiempo no lo tenemos todo disponible no son accesibles a nosotros. Es por eso que debemos tomar medidas ya para reducir el nivel de contaminación y conservar y proteger nuestros recursos naturales como son recursos de flora, recursos de fauna, recursos hídricos y también nuestros recursos suelos. Como dirección de desarrollo ambiental también estamos organizando por la tarde un panel forum en donde los alumnos de la Universidad Nacional de Jaén con los alumnos de la Universidad en particular a las peruanas van a presenciar las ponencias en temas ambientales de especialistas y también de algunos programas que viene desarrollando la misma municipalidad entre ellos tenemos el proyecto de zonificación económica ecológica para el ordenamiento territorial de nuestra provincia y también el programa ARA que es los acuerdos recíprocos por el agua que es en convenio con una ONG americana que es la ONG llamada RARE también van a estar haciendo las ponencias los encargados de dichos programas con la finalidad de que los alumnos vean que no están solos en la actividad ambiental sino que la municipalidad también viene impulsando estas actividades a través de la ejecución de algunos proyectos tanto ambientales como agroambientales a través del programa agroambiental que tenemos de la municipalidad que estamos llegando a toda la zona rural del distrito de Jaén por último deseo pedir a la población que nos pongamos una mano al corazón y velemos por nuestra tierra velemos por nuestros recursos que son la base de vida para las futuras generaciones ya no pensemos en nosotros porque nosotros a lo mucho nos quedará unos cuantos años más de vida unos 20, 30, 40 años quizás o siendo optimistas unos 50 años más de vida pero las futuras generaciones son las que van a sufrir todas las consecuencias de lo que nosotros venimos haciendo así que luchemos por conservar nuestro ambiente y solicitamos a todos el apoyo en todas las actividades o jornadas ambientales que venimos realizando también como dirección de desarrollo ambiental nos comprometemos o hemos asumido el compromiso de realizar jornadas de limpieza del cauce de nuestro río Mojú en forma más continua o en forma más periódica regresamos después de estos importantes avisos